En Los Ángeles, California, un ataque armado dentro de un restaurante deja como víctima al rapero P&B Rock. Tenemos los detalles. El rapero P&B Rock ha sido asesinado a tiros por un desconocido en el interior de un restaurante de Los Ángeles, California, en el que se encontraba con su novia. El artista estaba comiendo con su pareja en este conocido local de Pollo y Waffles, ubicado al sur de la ciudad. Cuando un hombre armado se acercó a él, le exigió que le diera sus joyas ya ante la negativa. Disparó en su contra. El autor de los disparos, que aún no ha sido detenido, salió por la puerta lateral hacia un estacionamiento cercano al establecimiento de comida rápida y huyó. La policía también está chequeando y evaluando las cámaras de negocios cercanos al restaurante para tratar de obtener una imagen más clara del asesino y poder dar con su paradero. Antes del tiroteo, la novia de Rakim Allen, que era su nombre real, publicó una fotografía con él en sus redes sociales en la que figuraba la ubicación en la que se encontraba.